Música Restirando en la huella Y un tiempo mudo Prueba pausa, descanso Muy poco apuro Oigo al viento y de campo De lunas nuevas De duros deseados De viejas velas Y un hombre que se lo dijo Somos la estrella Una torta de los sueños Otra quimera Fuesa de tiempos viejos De lunas rocas Fuesa nueva que empieza Obligatoria Andando en esta huella Saber que en cuenta O seguimos andando O se regresa Tanto se trae ser gozo Poesías Andando en esta huella El recuerdo Mi boca Mi tierra Amada El fogón de mis noches Enciende ausencia Arden buenas futuras Muy miseria Y mi miseria Música Cuenta rica Y el recuerdo e historias muertas, caminos entre campos, calles muertas, pases por tu destino, si me perdiste, quiero hablar de un momento, y vuelvo a estar triste, andando en esta vida, sabré que fue ya, o seguimos a andar, y no se reza. De vuelta al barba, con mi pinza de un guerra, con la punta de la unidad, con la bonita de la unidad, con la marcanza, con la ropa y por la arena, haciendo el cuerpo con mi cinta y chacaré, de allá me espera mi buenita enamorada, ujira verde, lujos a floreadas, que me desplazas, la cintura y caracara, Es la gracia, tranquilo, no me llamo a ver En el sombrero, tu destino sufrir Por esta viva, la brejo, yo junto el mundo Y en la vacia, en la vacia, en las banderas De los partes, de la mujer Llevo el cuchillo, activado en la cintura Cuando encuentro el agua, para el puñadura Y me pasó, llego de piedadura Y más que nada, para hacerla perdonar Y cuando entona, con el pico enamorada Vuelvo en mis aires, para lucharla Me dio mamá, mi rellete, me enamoraba En el sombrero, tu destino sufrir Por esta viva, la brejo, yo junto el mundo Y en la vacia, en la vacia, en la vacia Cuando entona, con el pico enamorada Cuando entona, con el pico enamorada Cuando entona, con el pico enamorada Amén, a ver, un cuchillo Y a ver, un cuchillo Que no entona, con el pico enamorada Y a ver, un cuchillo Gracias. 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 Gracias.